Hoy que estén bien, te alejas de mi lado Que tus besos negros sueños dejan ver Quiera Dios que no te paguen con traiciones Rezaré porque te salgan todo bien En las horas, angustia de tu vida A la fuerza y tratar de sonreír A la cuenta que jamás nos separamos Que el amor que nos juramos para siempre vivirá A la cuenta que jamás nos separamos El amor que nos juramos para siempre vivirá No es de bueno, yo no sé por qué cambiaste Nunca hubo alguna ofensa entre los dos No sé que hoy te alejas sin motivo El calor de nuestro nido con tu ausencia morirá Si algún día intentaras el regreso Bastaría con un beso para volverte a querer Si algún día intentaras el regreso Bastaría con un beso para volverte a querer Haz un beso para volverte a querer Pero ya crees que Eso Hoy que sé Que te alejas Que los besos De los sueños Deben ser Quiero a Dios Que no te paguen Con tres que yo quieras Rezaré Por que te salgan Todo bien Tengo las palabras Que busquen Que los dejas Hare fuerza Y trájale De sorprendimiento Hare cuenta Que jamás Nos separamos Que el amor Que nos trajo Para siempre Vivirá Alguien Que vivas Nos separamos Que el amor Que nos trajo Para siempre Para siempre Vivirá Fuiste bueno Yo no sé Por qué Cabeaste Que el amor No sé No sé Que hoy te alejas Te acerderé, te faltaría y te invitarás en tu piso, bastaría con un beso para volverte a querer. Disculpen, emoción, emoción.